Normalistas de Yotzinapa causan destrozos en el Congreso de Guerrero por segundo día consecutivo en Chilpancingo. Los normalistas metieron un bidón de gasolina y prendieron fuego a diferentes oficinas del edificio de gobierno. En los Estados Unidos, otro acto de brutalidad policiaca. Los agentes dispararon en 11 ocasiones a un paciente de Asperger en Salt Lake City. La madre de Leiden Cameron autorizó la difusión de las imágenes grabadas el pasado 20 de septiembre. El diagnóstico es que Leiden podría no volver a caminar, todo por una confusión de un policiaca atacó a un menor que atravesó un episodio de ansiedad. Desde Pittsburgh, el presidente Donald Trump exigió que China rinda cuentas ante los perjuicios que ha atraído el COVID-19. En lugar de llamarlo coronavirus, Trump insistió en llamarlo virus chino, el día que Estados Unidos llegó a los 200.000 casos fatales por COVID-19 y que se instaló en el Memorial de Washington una bandera por cada fallecido. Son al menos seis migrantes mexicanas las que podrían haber sido sometidas a una histerectomía sin su consentimiento en el centro de detención de Irwin en Georgia. Es algo inaceptable que rechazamos de antemano, mencionó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En su caso, si se confirma, es un asunto mayúsculo y no solo sancionarse, sino tomarse otras medidas. Se cumplen cinco días del campamento del Grupo Ofrena al exterior del Palacio de Bellas Artes, en el que los ánimos se han tornado violentos. Los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador fueron acudido y tratan de disolver el campamento a gritos y golpes, similar al que AMLO instaló en Reforma en 2006. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Es como trató de explicar el presidente Andrés Manuel López Obrador a la reciente supuesta rifa del no avión presidencial, que se seguirá pagando su mantenimiento y seguirá ofreciéndose al mejor postor. La acuepris del gobernador Jaime Bonilla clausuró a las oficinas del Servicio Médico Municipal de Tijuana luego de que se encontró comida en el mismo refrigerador en el que se almacenan las medicinas. El director de la dependencia trató de explicar el impacto en los pacientes que dejaron de atenderse. Espero que las mayorías de las complicaciones sean administrativas y no médicas. El gobernador Jaime Bonilla insiste en denostar al exgobernador José Guadalupe Osuna Millán en su mensaje matutino aseguró desconocer la demanda y la denuncia en su contra, reiterando que seguirá insultando sin pruebas en su Facebook personal, desde donde se transmite el mensaje oficial del gobierno del estado. Por lo pronto le sigo diciendo al señor exgobernador lo mismo. Previo a su enfrentamiento del 25 de septiembre, los boxeadores Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce se reunieron con el alcalde de Morena en Tijuana, Arturo González Cruz, sin considerar ninguna medida de prevenir el contagio de COVID-19. Se grabaron sin cubrebocas y sin el respeto a la sana distancia. Cholos Cungles de Tijuana sigue como líder en el caso de contagios de coronavirus en la Liga Mexicana de Fútbol en México. Santos tiene 14 casos, Cruz Azul con 10, Juárez con 9 y San Luis y Chivas con 7. En total hay 105 casos positivos de futbolistas, en su mayoría asintomáticos que irresponsablemente no se cuidaron para evitar el COVID-19. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!